La legalidad en cuanto a la tenencia de animales se regula obviamente por la zona, sobre todo en sitios megadiversos como México, pues tenemos un tipo de legalidad adecuada, sin embargo no se presenta pues toda esta situación que deberíamos de tener en cuanto a restos, por ejemplo, en cuanto al manejo de los animales y también en otros países como en África existe pues también este riesgo importante de tráfico de especies. Hay otros sitios ya como en Europa donde justamente ya acciones como el tema de derechos de los animales está permeando de manera directa en las leyes o incluso en Estados Unidos. Se debería de prohibir la tenencia de los animales silvestres como mascotas, ya que ellos tienen una condición especial, una condición fisiológica para estar en libertad, es decir, no están adaptados a los procesos de cautiverio. Entonces cuando nosotros encerramos un animal empieza a generar una serie de condiciones inadecuadas para su etología, para su fisiología y pues se externa en estereotipias, en enfermedades, en muertes prematuras, en deformaciones óseas. Entonces pues los animales silvestres deben estar en libertad. Mira, en México te puedo decir que hay un vacío muy grande en cuanto a la legalidad, en cuanto a la acción de las autoridades, en la vigilancia también, ya que pues es muy común asistir a eventos, tianguis, mercados, donde puedes encontrar animales silvestres a la venta, ya sea con permisos, que eso quiere decir que es legal pero no es bueno ni ético, o también una gran cantidad de animales sin permisos. También el que tú fomentes el comercio de especies silvestres, pues también fomenta también el que de alguna manera estemos incidiendo en extraerlos de manera ilegal de su vida libre para venderlos. Por supuesto que lo promueve, por supuesto que lo promueve por lo mismo que te digo, la gente empieza a ver una remuneración fácil en extraer algún animal de vida silvestre y lo vende, eso es desafortunadamente muy común y pues ya hay lugares incluso donde se conoce de la venta de animales silvestres. El cautiverio, como lo mencioné, genera daños, daños importantes, ya que la mayoría de los recintos donde se detienen no tienen enriquecimiento ambiental y en general no cuentan con las condiciones de libertad. Por una parte, como les mencioné, pues puede generar desde daños fisiológicos o psicológicos muy graves, ¿no? Si ustedes pueden ver prácticamente en la mayoría de los zoológicos, los animales dan vueltas de un lado a otro, eso se le llama estereotipias, que es una condición justo del estrés que les genera este encierro. Entonces, como les mencioné, los animales no deben estar en este encierro, salvo que sea alguna especie protegida que pudiera estar bajo un programa, como lo fue el cóndor de California, bajo un programa de reproducción que sea necesario el cautiverio o el lobo mexicano para poder repoblar algunas de las recintos silvestres de los que ha sido extirpado. Hay muchas estrategias de conservación, incluso la defensa de los animales es un medio también de llegarse de recursos mediante una actividad ética. No necesitas estar vendiendo los animales para confinarlos en pequeñas jaulas para generar recursos. Puedes hacer acciones como el ecoturismo, la fotografía de biodiversidad y una serie de condiciones que te pueden beneficiar tanto a las especies como al ser humano. Bueno, ahí hay dos vías principales. La primera que podría ser la legal es justamente el que ya exista una zona de confinamiento y reproducción y la otra que también es muy común, desafortunadamente, es la extracción directa de su hábitat. Que incluso a veces eso también lo justifican como legal, pero pues es, por ejemplo, en el caso de los citácidos, de los pericos, que es muy común, pues de 10 citácidos que extraen de vida silvestre, 7 se mueren prácticamente. Entonces, el extraer estos animales les genera una condición de estrés muy grande y terminan en la muerte. Y así pasa con la gran mayoría de animales que podemos encontrar en tianguis y mercados. Con extraídos de vida silvestre y pues finalmente mueren porque no se les genera una condición adecuada de vida. También el que lo compra, pues no está habituado a tener una especie silvestre, a saber qué come, qué requerimientos necesita para su bienestar. El tener un animal silvestre en casa o en tu lugar de trabajo no es adecuado. Ni para nosotros como especie ni para ellos. Porque, como les dije, pues ellos son, la mayoría de los animales silvestres tienen un ámbito gareño amplio, recorren una cantidad importante de metros o de kilómetros en el día y pues si los tienes en una pecera o los tienes en una jaula de 4x4, pues les generas una condición inadecuada de vida y pues también a nosotros como seres humanos, pues también nos genera una condición de estrés de tenerlos ahí, el saber que no están bien esos animales. Entonces, no es correcto tenerlos como mascota. El cautiverio de animales silvestres es válido cuando la especie se encuentra en riesgo de desaparecer y entonces, pues generas una estrategia de conservación que incluye el cautiverio, es decir, que tengas que aislarlos para poder reproducirlos y poder después liberarlos a la vida silvestre. En ese sentido, pues sí hemos tenido casos de éxito buenos, como lo mencioné con el lobo mexicano, con el cóndor de California. Actualmente, pues ya también hay muchos animales que son incautados del tráfico de especies y pues se dan en una especie de donación o de préstamo a una instancia que los pueda tener para recuperarlos y posteriormente llevarlos a vida silvestre. Bajo este esquema es válido mantenerlos cierto tiempo en cautiverio para después liberarlos, o también que se generen procesos de investigación científica que nos permita recuperar a estas especies. De otra manera, pues no tiene caso tenerlos encerrados. Envían claramente un mensaje negativo, un mensaje donde nos dice que podemos nosotros tener a una especie silvestre, una especie de las que llaman exóticas, que a todas luces, pues como lo mencioné, no es adecuado, no es ético tener una especie silvestre que necesita por su condición biológica, por su condición etológica, necesita una serie de condiciones importantes para su desarrollo. No es ético tenerlos en cautiverio, no es ético comerciarlos, incluso exhibirlos, porque se les genera una condición de estrés bastante grande. Yo creo que debemos de buscar opciones adecuadas, opciones que nos permitan la sustentabilidad, que nos permitan realmente generar el desarrollo y generar la conservación que necesitamos, no mediante el comercio de las especies, sino buscar otras alternativas para que podamos ser este país megadiverso del cual presumimos, del cual nos sentimos orgullosos sin estar explotando otras especies. Pues que piensen dos veces antes de comprar un animal silvestre, que no asistan a estos espectáculos, a estos centros de comercio, que denuncien, que se unan, que participen con la sociedad civil, con las organizaciones, que empecemos a generar este nuevo paradigma de la conservación y el desarrollo sustentable a partir de la no explotación de los animales. Creo que tenemos herramientas suficientes como seres humanos para generar una economía libre de violencia, para enfocarnos en ejercer acciones de conservación, en acciones de apoyo y ayuda también entre nuestros compañeros humanos, que también muchos están en condiciones extremas, y evitar este tipo de actividades de comercio de especies, de lucrar con especies que no están adaptadas para la tenencia como mascotas.